Sube la adrenalina Por ti yo doy la vida Aunque fuera por un día Juro que vas a ser mía Vas a ser mi, mi, mi Sube la adrenalina Que sube, que sube Por ti yo doy la vida La vida, la vida Aunque fuera por un día Un día, un día Juro que vas a ser mía A ser mía Sube la adrenalina ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Lo que yo siento Me está matando El tú está lleno La mano al cielo Corazón que no siente Amor al cielo Ella, ella, ¿cómo camina? Mi corazón, ¿cómo me ilumina? Cada vez que la miro a la esquina Su cuerpo mirada Cómo me fascina Cómo domina Darle vitamina Cómo lo mueve Con adrenalina Rompe, rompe, rompe bocina Ella es la estrella que ilumina mi vida ¡Oh, oh, uh, 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 uh! Mírala a ella cómo camina Cómo rompe, rompe, rompe bocina ¡Oh, oh, uh, 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 uh Rosando su cuerpo, su cuerpo latina Cómo me canta, me sube la de la tina Que sube, que sube Por ti hago la vida La vida, la vida Aunque fuera por un día Un día, un día Tú no quedas a ser mía A ser mía La luna llena Y tú mi estrella Te estoy mirando Mi ella bella Te estoy tomando Sigo aguantando La adrenalina Está controlando Su mirada contamina Dale, dale, adrenalina Cómo lo mueve, sirena bailarina La revolución tampoco discrimina Su mirada contamina Dale, dale, adrenalina Cómo lo mueve, sirena bailarina La revolución tampoco discrimina Oh, oh, uh, 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 uh Mira a ella como camina Como rompe, 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 bocina Oh, oh, uh, 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 uh Rozando su cuerpo, su cuerpo latina Cómo me canta, me sube la adrenalina No puedo respirar Siento, no estás junto a mí, baby Mi mundo es tuyo, no me dejes caer así Voy a vivir Su vela de la nina, que sube, que sube Por ti yo doy la vida, la vida, la vida Aunque fuera por un día, un día, un día Juro que vas a ser mía, vas a ser mi, mi, mi Su vela de la nina, que sube, que sube Por ti yo doy la vida, la vida, la vida Aunque fuera por un día, un día, un día Juro que vas a ser mía, vas a ser mía Juro que vas a ser mía, vas a ser mía, vas a ser mía